Dada la situación con la que nos encontramos, hemos trasladado estas jornadas de puertas abiertas a un formato virtual, donde queremos seguir aproximando y dando toda la información de las jornadas de lo que es la universidad a través de estas jornadas y hacerlas más asequibles haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Confiemos que este formato siga siendo útil y pueda ayudar a resolver y a dar a conocer mucho mejor lo que es la Universitat Politècnica de València y todas las posibilidades que ofrece para los futuros estudiantes. Os animamos a seguir con detalle estas jornadas y hacernos llegar posteriormente cualquier consulta o cualquier duda, sugerencia que tengáis. Mucho ánimo y esperamos veros pronto en la Universitat Politècnica de València.